Habibi, ya tali, ya msaharni, laiali Vivir un cuento de abajo, darnos una mano Tú me llevaste a la alambra, hace mil años Los dos fuimos por un sueño, sueño encantado Tú eras princesa en la alambra, yo tu fiel enamorado Tú paseabas, tú paseabas Y yo con mi silencio te enamoraba Y era tu dueño, y era tu dueño Y tu paloma mía, montulaba el sueño No te vayas del sueño, jamás despierte Siéntate aquí conmigo, junto a una fuente Junto a una fuente, junto a una fuente Habibi, ya tali, ya msaharni, laiali Habibi, ya tali, ya msaharni, laiali Habibi, ya tali, ya msaharni, laiali Habibi, ya tali, ya tali, ya tali, laiali Habibi, ya tali, laiali Habibi, ya tali, ya tali, ya tali, laiali Habibi, ya tali, ya tali,nicas Caballo, a la puerta de la Alhambra, vamos llegando. Todos juntos galopando, tan derrocao, hay que nunca llegue el arma. No da miedo despertando, no te vayas del sueño, jamás despierte, siéntate aquí conmigo. Junto a esta fuente, junto a esta fuente. Junto a esta fuente. Música 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 Música